Como se nota ahorita, está haciendo ya la limpieza última para ya la colocación de la carpeta asfáltica. Ahorita estamos aquí en la calle Tumi, solamente nos queda más o menos aproximadamente 100 metros y ya posteriormente entramos a cerrar lo que es la Yurimaguas, porque con respecto a la freire que conecta a la calle Tiwinsa, ya se tiene colocada la carpeta asfáltica al 100%. O sea, ¿en ese sector ya está asfaltado? Claro, lo que corresponde al sector Las Américas, lo que conecta al barrio Tiwinsa y también con lo que conecta a la independencia, todo ese sector ya está cerrado con la colocación de la carpeta asfáltica. Como usted nota, se está empleando a las señoras para la limpieza, para la barrida, para ya colocar la carpeta asfáltica. ¿Cuánto conforma esa cuadrilla? Ya, mira, la primera cuadrilla que se hizo anteriormente, hace tres días atrás, el fin de semana que se asfaltó, se emplearon algo de 40 mujeres que hicieron limpieza. Ahorita estamos contando aproximadamente con 20 mujeres que están haciendo la limpieza correspondiente. Bueno, ¿con eso concluye prácticamente los trabajos aquí en el Asentamiento Humano? Claro, ahorita ya prácticamente, semana ya cerramos todo con la colocación de asfalto, este, colocación de la carpeta asfáltica. Mañana ya comenzamos a asfaltar nuevamente y cerrar todo lo que corresponde ya a asfalto aquí en el Asentamiento Humano. ¿Cuántos días va a demorar para que todas las calles estén asfaltadas? Bien, este, estamos, estamos calculando en dos días, el jueves y el viernes, cerrar con lo que es este asfalto. Es decir, si no llueve también, ¿no? Claro, el tiempo también está jugando mala, una mala jugada, ayer también ha llovido. Hoy día estamos, este, continúa con la limpieza. Y mañana esperamos asfaltar, mañana y el jueves cerrar todo lo que es este, el Asentamiento Humano. Bueno, ¿para cuándo se tiene previsto ya hacer la entrega, la inauguración de esta obra? La inauguración de esta obra, este fin de mes, pensamos cerrar todo lo que corresponde ya a la entrega de obra.